Qué agradable venir donde Don Humberto los fines de semana, ya que desde las Pampas Solanchanas se traslada un paquete a lo que es Tegucialpa. Y ahí es donde podemos saborear los derivados que producen de la leche, de las verdaderas vacas que se ordeñan en aquella zona. Y que por cierto, precios muy buenos Don Humberto. Sí Juan, muchas gracias. Que usted siempre los apoya aquí en nuestra feria. Gracias a todos. Domingo de 6 a 12 del día. Hay una, bueno, corre aquí por esta feria que siempre dicen, allá Don Humberto, nos dan la probadita. Sí, mire que he hecho clientes por eso, porque siempre la gente quiere probar, les decimos pruebe y si le gusta lleve y no siga buscando. Y la gente pues, nos agrada pues a todos. Don Humberto, todo el producto que usted trae lo logra vender. Gracias a Dios que sí Juan. Más bien los domingos quedamos alto. No hay algunas cosas, sí. Lo bueno aquí venir los viernes y sábados, que venga la gente. Yo creo que lo bueno es que el establo tiene productos meramente de calidad. Porque este es producto meramente de calidad. Sí, es de calidad, nosotros traemos lo mejor para acá Juan, para que la gente lo siga bendiciendo. Y nosotros a ellos vendiéndoles productos de buena calidad, igual que en el estadio también, allá en el puesto número 12. Nosotros también, ahí está mi hija, dándoles toda calidad de los lácteos muy buenos. Así que si usted quiere comprar los mejores lácteos, esos sabrosos lácteos solanchanos, venga hacia el establo, que está ubicado aquí, contigo al Instituto de Mercadeo Agrícola, donde Don Humberto con todo gusto la atiende, más la gente que lo acompaña, con los precios y con la calidad que usted necesita. Un lácteo sabroso y un lácteo muy, pero muy barato. Con la cámara de edición de Javier López, les informó Jorge Juan.